Y continuamos con la lección 5. Afinidad de seres encarnados con ciertas plantas o animales. Segunda parte. Por otra parte, aunque la experiencia en esa especie le haya correspondido realizarla en otro planeta, esa vibración de la especie ya asimilada por el espíritu al expresarse en nuestro medio es traducida al medio. Pregunta. ¿Qué ocurre entonces si un ser infringe la ley del amor respecto a un caballo, por ejemplo, y cuando experimentó como soplo espiritual, no lo hizo como caballo, sino en otro animal de la misma especie? Y por lo tanto, su espíritu no posee esa vibración para poder acentuar la vibración correspondiente en el ser que se está gestando. Explicación. Cada especie tipo tiene su alma grupal. La deuda kármica es con el alma grupal. Por lo tanto, si debe hacerlo, puede encarnar con las características de cualquiera de las familias incluidas dentro de esa alma grupal, en una de las cuales, sin duda, el ser ha experimentado. De manera que podría haber dañado a una cebra y encarnar con rasgos que recuerden al caballo o al asno. Pregunta. ¿En qué forma un ser humano puede ir adquiriendo expresiones análogas a una especie animal? Por presión de sus sensaciones, sentimientos y pensamientos, puede, por ejemplo, tratarse de una persona cruel. En ese caso, sus vibraciones internas la llevarán a tener inclinaciones instintivas semejantes a las de un animal de aquello que calificamos como crueles. Y darle ciertas características, como la expresión de su mirada, por ejemplo, que en ciertos momentos lo asemejen. Esto puede producirse debido a experiencias ancestrales que aún no fueron superadas por falta de voluntad para el esfuerzo necesario. Como humanos, es nuestro deber superar el ancestro animal, cosa que el hombre actual aún no ha logrado. Si en lugar de forzarse por superarlo, el hombre se impregna de esas vibraciones, ellas producen en su aspecto sensorial necesidades semejantes a las de esa especie. Esa vibración interna se refleja, por ejemplo, en la mirada, en los gestos, lo cual produce la semejanza que notamos. De esto se desprende que debemos discriminar por qué algunas personas nacen con rasgos animales y por qué otras van adquiriendo paulatinamente rasgos animales. Cuando aparezca la nueva raza humana, espiritualizada, el hombre ya habrá superado su ancestro. Entre tanto, lo conserva y un factor u otro pueden hacerlo aflorar aún en algo sutil como la música. Recordemos que la música y los bailes de ciertos ritmos llevan a estados, podríamos decir, selváticos, cayendo en delirio grupos enteros. Significa que íntimamente la vibración está en esos seres y, ante el estímulo, aflora. Si no aflora en todos es porque han actuado la voluntad y el esfuerzo por superarla. Pregunta ¿Puede el ser conservar también sensaciones animales? Explicación El ser conserva en vibración espiritual la esencia de sus experiencias en la especie animal, pero no puede conservar sensaciones animales porque éstas corresponden exclusivamente a la vida física del animal. Podría, como humano, tener sensaciones semejantes a las sensaciones animales, pero serían sensaciones humanas que, si bien podrían haber degenerado, no dejarían de ser sensaciones humanas. Por ejemplo, aunque el hombre tenga rasgos de mono, sentirá atracción por una mujer y no por una mona. Pregunta ¿De dónde proviene la analogía del aspecto sensorial con un animal? Explicación De la falta de superación del aspecto emocional, pues por no superar sus emociones las van animalizando cada vez más y así el aspecto sensorial desciende, asemejándose al aspecto similar animal. Pregunta ¿En una encarnación expiatoria, cuál sería el proceso seguido espiritualmente para que llegue a conformarse un ser con rasgos parecidos a los de la especie con la cual tiene ese espíritu una deuda kármica? Explicación Explicación Por eso, para ello, al ir formándose el embrión, la partícula espiritual regida por la ley actuaría de acuerdo con su necesidad kármica expiatoria. Todas las vibraciones correspondientes a las experiencias en los reinos de la naturaleza y en el reino humano van quedando en el espíritu. Por su parte, el aspecto físico de los seres conserva también las vibraciones correspondientes a las etapas animales superadas. En el proceso de su gestación, el embrión del ser humano va pasando por las diferentes etapas animales en forma progresiva. En caso de necesidad kármica expiatoria, la partícula espiritual acentúa la vibración física correspondiente a una de esas etapas animales, que es la que corresponde a su necesidad kármica. La gestación del ser continúa normalmente, pero como en determinado momento hubo en esa materia, en formación, preponderancia de aquella vibración, nacerá un ser humano que tendrá rasgos que recordarán a esa especie, rasgos que conservará en la medida que convenga a su necesidad expiatoria. Cuando por necesidad expiatoria debe nacer un ser con deficiencia mental, la partícula espiritual al conformar los cuerpos físicos invisibles y sus centros o puntos de apoyo para la conexión de la partícula espiritual, la mente superior con la mente humana, esos centros quedan en estado deficiente o rudimentario, de modo que la mente humana no puede expresar debidamente la inteligencia. La conexión deficiente puede producirse también entre el alma superior y el alma humana, y entonces el ser no tiene tampoco capacidad de la mente humana. Para sentir como corresponde a su evolución espiritual, no podrá, pues, manifestar capacidad sensorial exquisita, arte y además, como tal vez podría serlo su espíritu, si la conformación de sus cuerpos físicos invisibles hubiera sido normal. Por eso no debemos dudar del amor y la justicia divinas ante los casos de seres disminuidos, aunque debemos siempre ayudarlos amorosamente. Humanamente debemos condolernos y tratar de ayudarlos y remediar su mal, y todo el bien que deseemos hacerles será en nuestro propio bien, por ser una expresión de amor. Si la necesidad cármica expiatoria solo abarca un periodo de esa vida humana, los centros de contacto quedan solamente obstruidos y, luego, por diferentes medios, especialmente por la ciencia, entran en acción normal cuando llega el momento. Por eso, si bien no debemos lamentarnos ante los casos de seres disminuidos, puesto que sabemos que ello responde a una necesidad cármica expiatoria, tampoco debemos desentendernos de ellos, porque nuestro amor les ayudará a pasar su prueba dolorosa más fácilmente. Por otra parte, el amor será también la fuerza que procurará los medios que, en los casos de necesidad cármica transitoria, producirán los hechos que culminarán en su recuperación física. Esos seres están en estado inconsciente en el aspecto humano, pero no en el aspecto espiritual. Es dolorosísimo para un ser espiritual realizar una encarnación sin poder expresarse como corresponde, cuando precisamente es a través de sus hechos conscientes que puede obtener progreso. Pero, si desperdició una encarnación, no utilizándola para tratar de progresar, deberá realizar otra encarnación en la cual tendrá la sensación exacta de lo que desperdició anteriormente, y posiblemente no habrá de repetirlo. Cuanto más profundizamos en el conocimiento de la verdad, mejor comprendemos que todo en la vida es exacto y perfecto. Pregunta ¿Qué diferencia hay entre una encarnación expiatoria y una encarnación por razones kármicas? Explicación Una encarnación expiatoria es una encarnación con karma doloroso creado por el mismo ser, y una encarnación determinada por razones kármicas, con mayúscula, tanto puede ser por necesidad del propio progreso evolutivo, y como puede serlo para el bien de otros. La ley del karma es ley de trabajo. El proceso espiritual y físico de preparación es en ambos casos el mismo, pero la causa puede ser necesidad de expiación o necesidad de trabajo, como por ejemplo proporcionar a quienes aman al ser disminuido y sufren por él pena constante. La oportunidad de purificarse, lo cual constituiría un pago expiatorio para ellos y para el ser que encarna como humano disminuido. Solo necesidad de trabajo, en cuyo caso no sufriría espiritualmente. Este, como todos los trabajos espirituales, se pide por amor antes de encarnar. Mis queridos, vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida. Gracias.